¡Ya llegó el duende! Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y como siempre en redes sociales, el hashtag AsíLasCosasConLoret. Hermano, ayer en este espacio, en mi sección, te comenté acerca de la inconformidad del Hospital General Regional de Tampico, Tamaulipas, porque no les habían pagado su premio del sorteo del avión, que ni era avión, que ni se rifó, que ni se ganó, y todo este trinquete, ¿no?, del año pasado. Bueno, Charlie, pues parece ser que a la señorita Ana Elizabeth García Vilchis, la del quiénes tienen las mentiras. La señorita de las mentiras. Es correcto, la que miente más que todos, pero se supone que ella es la que sale a decir que los medios son los que mienten. Bueno, digo que es falso que no se haya entregado este premio, este y varios premios más, de la rifa del avión presidencial el año pasado, y que ganaron, pues, varios hospitales, ¿no? De hecho, acá entre nosotros, Charlie, esto nada más que nadie nos oiga, le dicen la vilchismosa. Imagínate. La vilchismosa. No sé, así no le digas. Sí, así le dicen. Me enteré que así le dicen. La vilchismosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en realidad? Ana Elizabeth García Vilchis. Ana Elizabeth García Vilchis. No le digas así, no le digas así. La vilchismosa. No, bloquea la vilchismosa. Oye, pero a ver, hermano, sale a decir que no es cierto, de hecho, acusa a los diarios Milenio y El Universal, pues, de publicar información falsa, pero la realidad es que cuando presenta, cuando presenta, pues, supuestamente los números ganadores de los hospitales COVID, de estos premios de varios millones, pues, yo creo que ni siquiera leyó la lista, porque de los 13 hospitales que resultaron ganadores, a siete de ellos, o sea, poquito, poquito más de la mitad, apenas se les pagaron sus premios, si es que es verdad, porque entonces, ¿por qué se están quejando en Tampico? Apenas se les pagaron sus premios este año, e incluso el hospital del conflicto, el que tuvo esto en Tamaulipas, apenas hace un mes y medio. Aparece con fecha de transferencia el 21 de julio de 2021, o sea, un año después, un año después de la rifa. Aparecen otros hospitales con fechas también de febrero, de junio, de marzo de este año. O sea, que para empezar, mienten, porque no se les pagó en su momento, se les pagó un año. Y no ofrecieron, o sea, dijeron que lo habían hecho, o sea, no es como que hayan presentado los recibos, ni mucho menos, o sea, aún su, entre comillas, desmentido, como dice usted, es una gravedad, porque tardaron un año casi en pagarles el premio, o sea, ¿qué es eso? Como si no hubiera necesidad de medio del COVID, pero además, pues, a ver dónde está la prueba, ¿no? Nada más pusieron una tablita. Es correcto, es correcto, querido Charlie, o sea, nada más ponen ahí, pues, sus gráficas, estas que les gusta utilizar. Pero mi pregunta es, entonces... Ah, no, este gobierno para el PowerPoint salió buenísimo. No, no, no. Todo fue... No, si gobernar fuera el PowerPoint, no, hombre, seríamos Finlandia. Porque eso sí, para las presentaciones, todo te lo iban en PowerPoint. Todo es PowerPoint. Y no, pues, luego ya en la realidad no pasa, pero bueno. Bueno, pues, la realidad es que ellos son los primeros que mienten en su supuesto quién es quién en las mentiras. Oye, otra cosa interesante que te quiero comentar. Esto ya se había hablado, Charlie, desde el año pasado. De hecho, desde noviembre del año pasado, no sé si recuerdas que algunos diputados panistas acusaban de nepotismo al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lopeza, diciendo que tenía a sus primos, a sus hermanos, a sus sobrinos en la nómina de la paraestatal y que ganaban sueldos, pues, de varios cientos de miles de pesos. Bueno, pues, vuelve a levantarse ámpula en este tema porque exhiben a varios de ellos que en realidad están trabajando, como decían los panistas en noviembre del año pasado, en algunas áreas de Petróleos Mexicanos y que son, en efecto, familiares de Octavio Romero Oropesa. Por ejemplo, Auraluz Flota Oropesa, que es su sobrina y trabaja como superintendente de Pemex Transformación Industrial con un sueldo de 137 mil pesos mensuales. Guadalupe Oropesa Torrano, su prima, que trabaja de auxiliar principal administrativa en Pemex Exploración y Producción con un sueldo de 41 mil pesos. También aparece Julio Manuel Oropesa, su primo, quien pone también ahí como Pemex Corporativo y que gana 74 mil pesos mensuales. Bueno, la lista es de más de 10 familiares directos del director de Petróleos Mexicanos que están cobrando de Pemex y que obviamente es un flagrante nepotismo. ¿Cómo llegaron ahí cuando el señor quedó como titular de Petróleos Mexicanos? ¡Ay, nomás lo aviento porque ya ves que no son iguales! ¡Son peores! ¡Son peores! ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré! ¡Ja, ja, 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 ja!